Hola mi gente bonita, hoy iniciamos un video más en mi linda tierra Guayaramerín. Hoy nos encontramos en Cachuela Esperanza. Hay que ayudar a los negros. A los negros. Ya están listos ya. Para usar el puente. Ya, ok. Se acortan los días. Vamos a ver que hay ahí. No. No desayunados, no sea mentirosa. Desayuno. Ríos y lagunas. ¿Dónde canta el guajo? ¿Ah? Está pegado de salón. ¿No? Está pegado. Está pegado. Igual ya está pegado. De aquí pues le hago un lucir. Gente bonita, Cachuela Esperanza se encuentra entre las tierras bajas de Bolivia, cerca de la frontera con el Brasil. La región tiene un año tropical con el clima cálido y húmedo. Como por ejemplo, yo he venido en el mes de noviembre. En esta época la temperatura es de 28 grados centígrados. Vamos a buscar algo para limpiarnos porque hace muchísima calor. Estas son las consecuencias de venirse atrás de una camioneta. Se chica el cabello. ¡Ay! 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 De grandes bajibales, en la tierra del amor, donde hay hombres y mujeres! Bueno mi gente honesta, hoy ya estamos en Cachuela Esperanza Es un lugar turístico que se encuentra acá en el Beni Entonces vamos a mostrarles un poco de cómo es acá Ahorita está en el tiempo de lluvia Así que el río está lleno, lleno Y hace muchísima calor acá Bueno mi gente bonita, espero que les guste este pequeño video Y que es con mucho cariño para ustedes Aquí no hay nadie, pues allá está Buen día Ahí vamos conmigo Ahí está mi amor Ahorita Ahorita mi amor Sí mi amor, su pequeño platito Cotillas te pusieron hija Espera, espera Ahí Su pequeño platito de la chiquitita que la hacen sufrir, que no le dan de comer A ver mamá Ahí te va a pasar ya Un taco Usted también me tiene sin desayuno Sí 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 Silvina Sí Sí La cara de Cretanje Sí 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 Mira hoy a Pauma Sí 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 ¿Vos memori? Mariana, mira tus pies De lado Oreos Oreos Efe y uno de Oreo Así como ese ¿No te da? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mi amor? ¿Te echaste? ¿Te la vas? ¿Te la vas? ¿Te es mal? ¿No te la vas? Así como ese Oreo Sí Adelina, gracias Igualito, igual Dijo la otra cosa Son iguales Son iguales ¿Qué tal el sabor? Depende, está rico ¿Lo probaste? ¿Pero si ya probaste? ¿Lo probaste? Ya, el del ron y este de aquí Este de aquí Es una cucharanga así para que ¿Qué tal el sabor? ¿Te sientes al trago? Vení Cámbiamelo señora ¿Ahora también? ¿Sí? Ya Ya Gracias ¿Todo junto ya? ¿Aprobado? Sí, sí ¿No hay uno que está comiendo Dricha de licor? Ah ¿Ese va? Lo probé puede ser No, pero yo no me pedí Ay Es maracuyá Opa No, es maracuyá ¿Un trago o no? ¿Cuál es? Ese ¿Un trago? ¿Un trago? ¿Un trago? ¿No está bien? Ah, ya sienta lo último No, este está rico Mira, voy a pedir uno después ¿De maracuyá? Sí Ah Mi marido estaba aquí en el rango Mi prima me dice Pongo aquí Vamos, se me toman un helado Nos fuimos a la tarde ¡Grosa! Así es la playa Ya, ya, ya Era, ¿no? Era, ¿no? Era, ¿no? Mejor 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 Depende de vos Si es al otro lado Tiene que bajar por allá Pero si es aquí No, no Depende Por allá Yo creo Mejor allá Vamos bonitos Vamos No No Dime en riso eso Porque ella quiere Que no quiere caminar No quiere porque le da la hambre Jajaja Que Silve el marido Que Silve el marido Jajaja Dime Silve 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 fue Silve 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 ¿Ah? Ah Qué Silve Silve A ¿No quisieron esto? Allí Qué 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 ya vienen ya se ponieron orejas los pelados ya estaba sordo que no es yo les dije a ellos del termo azul les dije a traer para mañana pues para mañana para mañana yo lo tengo no dijo vamos a traerlo tengo usted el marido primo voy a la vuelta y ahí van a empujar arriba vaya adentro vaya adentro voy a estar esperando si voy a estar esperando si voy a estar esperando si ¿La pijata o la pijata? No No se fijan Este es otro bando Esta orina es linda Es de los rocas Esta casa es antiguísima ¿Cuántos años tendrán esta casa? Sí que la hemos comprado Mira esta de acá también Estas son... Estas son más antiguas Veo tu cabeza Hay que reírse A los dos A los dos A los dos Prohibido bañarse dice ahí Pero bañarse el baño ¿Qué? ¿Qué? No hay que reírse No hay que reírse No hay que reírse ¿No hay que reírse? ¿Qué reírse? Dice mi mamá una buena noche A ver si se une el puteacá Se une el dedo Gracias ¿De verdad o sea mentira? De verdad por un olor Tres ¿Qué reírse? ¿Qué reírse? Mira ya vi de un mirador ya ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Este olor me gusta ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Rico huele? ¿Eso me encanta? Sí La naturaleza Nacido en esta tierra De perfume tropical Ah, si es que se puede Aunque con el viento me da un poquito de miedo Un poco para este lado Y de aquí para allá Está todavía fuerte el olor Me refiero a mi todo ¿Qué guapa? Qué lindo Ya paro ¿Qué guapo? Está muy fuerte Ah, te quiero verlo Dale luego Toma el drum Me crié en un pahuichirí Paseaba en carretón Con masaco, pan de arroz Con tamales, empanadas Con mi viejo... ¿Ya? 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 Bueno... Venga, ¿dónde están? ¿Dónde está mi manas? esta bonito para poner una letra así grande pongamos una letra grande que vamos a poner así grande un corazón ya un corazón con otro palo, dos palos dos palos oye pues mire ya entre la va un corazón así grande uno hace un lado y el otro al otro lado me guardo junta voy a hacer un lobo chiquitín así Nayara grande grande pues yo voy a hacer uno esta el drum allá arriba eso esos son corazones grandes eso Nayara vamos hasta abajo hija exactamente gente bonita hoy hablaremos un poco sobre la historia de las cachuelas las cachuelas del departamento del Beni fueron descubiertas en el año 1846 por el científico boliviano José Agustín Palacios enviado por el estado para explorar la región el nombre de esperanza se debe a Idefonso Roca indígena que acompañó al inglés Edwin Gea en su exploración del oriente boliviano según cuenta Manuel en su edición anotada de la exploración del río Beni que Gea aliviado de no haber muerto en el viaje Roca sugirió que el rápido que acababa de pasar fuera llamado esperanza pues ni él ni los otros miembros de la tripulación habían perdido la vida luego en el año 1872 atraído por la goma elástica Nicolás Suárez se estableció en el lugar volviéndolo el centro de su imperio con sucursales en el Acre, Manaus, Belén y Londres allí hizo construir un teatro pista de tenis un hotel de lujo con vista a los rápidos y un moderno hospital conducido por médicos alemanes especializados en enfermedades tropicales aquí estuvo el primer aparato de rayos X de Bolivia y el primer hidroavión en el cual los millonarios de Río de Janeiro y San Pablo se transportaban cuando el caucho fue sustituido en la década del año 1920 por compuesto de caucho sintético el valor estratégico de Cachuela Esperanza declinó y finalmente con la revolución boliviana en el año 1952 se hundió hasta convertirse en un pequeño poblado con el fin de rescatar el patrimonio de la localidad el primero de abril de 1982 fue emitido un decreto supremo durante el gobierno del presidente Celso Torrellino Villa dicho decreto declaró como monumento histórico nacional a Cachuela Esperanza asimismo el 18 de diciembre de 2003 durante el gobierno de Carlos Mesa se declaró mediante una ley como patrimonio turístico nacional a la zona denominado Triángulo Amazónico esta zona está compuesta por Riberalta, Tomichucua, Guayaramerín, Cachuela Esperanza y Villabella al extremo norte del departamento del Benito como extraño su calor soy veniano, sí señores siento orgullo de mi tierra soy veniano, sí señores y yo canto con amor puede ser más grande grande soy veniano, sí señores yo le doy mi corazón si listo ya este es el mar de nosotros los venianos aquí se respira aire puro que hermosura es el mar del Benin Cachuela Esperanza como pueden ver ahora está lleno calor, verano primavera, esto de aquí es hermoso aunque aquí se mira hermoso pero se miran piedras grandes pero porque está lleno ahorita no se ven las piedras pero es un lugar muy bonito hola que mi amor hermoso tierra donde yo nací sí estando Namema segundo esta Нет mira solo para allá ¿no se vuela? se va, se vuela para allá el vallanico de pescado miren laselijkas Gente bonita, la verdad que estar en este lugar es lo más hermoso, hemos disfrutado a lo máximo, como pueden ver, hicimos TikTok, bailamos, disfrutamos, comimos rico y eso se trata la vida, disfrutarla. ¿Qué pasó? ¿Por qué te viniste agarrada? ¿Vomitaste? No, el agua tiene que salir de ese país. ¿Ya te sentís mejor? Sí, creo que era por eso. ¿Está bien atachada? ¿Qué pasó ya? ¡Moye, voye! ¿No te querías, hermano, que se calle? Quería comparte. ¿Qué querías? así pudimos hacer yo hago este de ahí mira este, yo lo hago este carnaval carnaval te hagas que no quieres mojarte carnaval te llevó barro parro 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 Mira esto, que creo Esta es cerveza Hola, alcohol Tampico nomas Tampico nomas Bye bye cachuela De aquí unos cuantos años volveré Miren el árbol que se miraba a su Miren el árbol que se miraba a su Miren el árbol que se miraba a su Poderosos y rápidos en Cachuela Esperanza Interrumpen el tráfico en el río Beni 30 kilómetros por encima de su Desembocadura y durante la estación Seca las ondas de marea Pueden alcanzar hasta 8 metros de altura Ya vienen, mira Este es manga Manga común Paraíso de las mangas ¿Qué mi amor? Bueno mi gente bonita Ha acabado el día Como pueden observar Nos bañamos Comimos Y ya son las 5 de la tarde Miren aquí va para que baje Bonita foto de aquí Ya, verdad Elber Ferreira Suárez Como te fuiste el encuentro En el vecino de Cachuela Cachuela Gente bonita La verdad que Cachuela Esperanza Es un lugar muy bonito Para poder disfrutar Con la familia Y con los amigos De la tierra del chive Un parque Una plazuelita Allá tienen la La iglesia Que está arriba De una piedra gigante Este de aquí Es un tractorcito De hace muchísimos años atrás Y ese de ahí Es un teatro Esta es una de las iglesias Más antiguas Que hay acá Se llama Santísima Trinidad Que está encima De una roca gigante Que se dice Que cada año Crece de a poco De a poco Y como pueden observar Ella está bien arriba Ahora está cerrada No pude mostrar La parte de adentro Por ese motivo Pero Gracias a Dios Estamos acá En Cachuela Esperanza Para que puedan Observar Cómo era este pueblo Más antes Hace muchos años atrás Es un lugar Es un lugar muy tranquilo Muy bonito Para venir a divertirse Para venir a relajarse Y para recordar Historias Del antepasado Que se encuentran Acá en Cachuela Esperanza De la tierra del amor Donde hay hombres y mujeres No podíamos irnos Sin visitar La emblemática Iglesia del pueblo Tiene una mezcla Entre De mezcla de sentimientos Llegar a este pueblo Olvidado Tanto por nuestras autoridades Como los ciudadanos Tan linda esta naturaleza Paisaje Hermoso Pueden contemplar La belleza Que está encima De una piedra gigante Sí Está hecha En una piedra Que todos los años Crece Esta piedra Hace unos años Mi madre Nació acá Mi madre Tiene 62 años La piedra Era aquí Cuando se construyó Y todo esto Es lo que ha crecido Todos los años Crece esta piedra Para arriba Para largo Terminamos Siendo jalados Por otro Otra historia vieja Otra historia Quedará en los Recuerdos He sido Milmente engañada Vamos Retirando Este baño Me gusta De perfume tropical Mientras bonita Como pueden ver Estamos siendo jalados Por otra camioneta Porque lamentablemente La camioneta Que nosotros Fuimos a Cachuela Se nos fregó Así que bueno Después del gusto Viene el susto Y de eso Se trata La aventura De disfrutar Y de pasar Momentos Muy agradables Con la familia Así que Para nosotros Ha sido muy divertido Este viaje A Cachuela Esperanza Y espero que a ustedes Le guste Un poco De este pequeño Vlog Que he preparado Para ustedes Y sigan Acompañándonos En los siguientes Videos Que vendrán ¿Qué tal? ¿Cómo? Está arrepentida ¿Qué tal? Yo voy para allá También Ya vemos Su abrazo Esa 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 Ahí Esa 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 Aquí Tiene Tarumà Aquí de mi tierra, seis penianos y señores, yo le doy mi corazón. La mía, mira. Sopadín, ya está. No, usted fue quien lo salvó ahora. ¿No ves? ¿Te acuerdas cuando saqué aquí un paiche? Sí, me acuerdo. ¡Soy un sireno! Soy un sireno. Soy un sireno. Y la choquina, mira. ¡Ay, nos tiene mal! Cuidado allá. Cuidado allá. Con poder y mucho amor. ¿Vale a Nile, baila, pues? ¡Vale a Nile, baila, pues! ¡Vale a Nile, baila, pues! Y de ella me enamora. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado este pequeño vlog. Gracias por verme y será hasta otra oportunidad. ¡Chau, gente bonita! Tierra donde yo nací. Soy iberiano, sí señores, orgulloso.